Una foto pa' Instagram Una foto pa' vacilar Un ticto que se haga virar Corro, salte, grito de nuevo Algo no para licuar El bigote no va a faltar Me cambio una vez y otra vez Y mi mundo se pone al revés Otra vez ya me ves Ser feliz yo quiero ser Quiero ser yo feliz Al revés y otra vez Otra vez ya me ves Ser feliz yo quiero ser Quiero ser yo feliz Al revés y otra vez Otra vez Otra vez Al revés Para ser feliz No necesitas nada Solo sonríe, bebe y verás el mañana No hay dinero que se huente Cuando abrías con el alma No hay muro que te pare Cuando caminas con ganas Esto ya se puso bueno Esto ya se puso bueno Quien me para voy sin frenos No me canso, no me duermo Porque esto se fue pa'l cielo Esto ya se puso bueno Quien me para voy sin frenos A nada le tengo miedo A nada le tengo Y a nada le tengo Para no te lo que se me va a ir Otra vez y al revés Ser feliz yo quiero ser Quiero ser yo feliz Al revés y otra vez Otra vez y al revés Ser feliz yo quiero ser Quiero ser yo feliz Al revés y otra vez Oh, 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 otra vez Oh, 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 otra vez Al revés, al revés Yeah Otra vez y al revés Pasa una y otra vez Al revés y otra vez Mi mundo se pone al revés Otra vez y al revés Donde sea que tú estés Al revés y otra vez Ser feliz es nuestra ley Otra vez y al revés I'm the black queen Yeah, yeah Al revés y otra vez Otra vez y al revés La familia queen, queen, queen Al revés y otra vez Otra vez y al revés